Fox News no es racista, pero si la número uno con los racistas. ¡Se desequilibró! ¡Más justo! Quiero llamar al orden a este conclave secreto de los medios del país. Estamos aquí para inventar la próxima crisis falsa que pondrá a los ciudadanos donde deben estar, en cuartos oscuros, pegados a sus televisores, aterrados de saltarse los comerciales. Bueno, creo. NBC, estás aquí para escuchar, no para hablar. Hay que recurrir al clásico susto de salud pública. Una nueva enfermedad. Nadie es inmune. Es como el verano del tiburón, excepto que en lugar de tiburón hay una epidemia y en lugar de un verano es todo el tiempo. Detesto ser el sujeto que mata todo lo que los demás aman. Le encanta ser ese hombre. Pero, Janice, tenemos normas. No puede ser una enfermedad inventada. Lo único ético que hay que hacer es liberar un virus mortífero entre el público. Aquí hay algo que estábamos guardando, pero no ha sido probado. Ven aquí, NBC. Bueno, ciertamente creemos en las pruebas, pero yo... Ya tenemos nuestra enfermedad mortal. Ahora solo debemos culpar a algo que esté en todas las casas, algo a lo que el público le tenga miedo. Ya viene la influenza de gatos, amigos. El centro para desinformación predice que la influenza de gatos caseros podría esparcirse en el siguiente patrón hipotético de epidemias. Así que estén alerta. Ese cálido cuerpo sobre su regazo podría estar listo para destruir sus tiernas entrañas. ¡No! Los habitantes de Springfield deben esperar más información si experimentan los siguientes síntomas. Sed leve, hambre ocasional, cansancio por la noche, hamburguesas crusty. ¿Saben? No sé si esto alguna vez fue una buena idea. ¡Rápido, muchacho! ¡Debemos quemar todo lo que tocó el gato antes de que el virus nos vuelva paranoicos! ¡Homero! ¡Deja de quemar! ¡Vienen una vacuna! De acuerdo, nos vacunaremos. ¿Sabías que él estaba ahí debajo? Creí que era un viejo costal de trapos. Hospital de Springfield, vacunas gratis contra la influenza gatuna. ¡Descuiden, amigos! Tenemos suficientes vacunas para... ¡Un niño por familia! ¡Pero yo tengo un niño reconocido! Por favor, usen su tiempo prudentemente para decidir quién de sus hijos vivirá. ¡Ay, señor! ¡Qué decisión tan difícil! Esta no es la línea para una película. ¿Por qué usas ese disfraz? Verá usted, le temo a las agujas. Pero Wolverine, no. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, boy! ¡Necesito poner aceptable! ¡Oh, para colosina deliciosa! ¡Oh! El señor Burns, ¿a dónde va? Sí, quiero 37 dosis de su jarabe contra la influenza. Una para mí, otra para Smithers y el resto para mis perros. Dele lo que quiere. Es el único que paga impuestos. Pero, señor alcalde, estas personas esperaron en fila y los perros no contraen la enfermedad. Me verán tomarla y querrán un poco. No es así, no es así, mi perrito hermoso. Señor, tal vez debamos irnos de aquí antes de que la gente se enoje. Sube al auto. Yo conduzco. ¡Rápido, todos! ¡Ruédenle las astillas! ¡Vamos, así! ¡Estoy saludable! ¡Estoy saludable! ¡Y muy somnoliento! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!